Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 22 de octubre de 2023. Tema Probación después de la muerte. Texto de oro Apocalipsis. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lectura alternada Isaías. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Lección Sermón Leeré de la Biblia Apocalipsis Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Isaías Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y anivele la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿Cuáles? Y Jesús dijo, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, les dijo, Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y Jesús les dijo, De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Lucas dijo también a sus discípulos, Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas, que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abram, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abram, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abram, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abram le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abram le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, Padre Abram, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abram le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Efesios Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia a los unos a los otros en amor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Santiago Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La vida es eterna. Debiéramos descubrir eso y comenzar a demostrarlo. La vida y el bien son inmortales. Modelemos, pues, nuestros conceptos de la existencia en belleza, lozanía y continuidad, en lugar de vejez y decrepitud. Dios es la vida o inteligencia que forma y preserva la individualidad e identidad tanto de los animales como de los hombres. Dios, el principio divino del hombre, y el hombre a semejanza de Dios, son inseparables, armoniosos y eternos. La ciencia del ser proporciona la regla de la perfección y saca a luz la inmortalidad. Dios y el hombre no son una y la misma cosa, pero en el orden de la ciencia divina, Dios y el hombre coexisten y son eternos. El ser es santidad, armonía e inmortalidad. Ya se ha comprobado que un conocimiento de eso, por pequeño que sea, elevará la norma física y moral de los mortales, aumentará la longevidad y purificará y elevará el carácter. Así el progreso destruirá finalmente todo error y sacará a luz la inmortalidad. El progreso nace de la experiencia. Es la maduración del hombre mortal mediante la cual se abandona lo mortal por lo inmortal. Bien aquí o en el más allá, el sufrimiento o la ciencia tiene que destruir todas las ilusiones con respecto a la vida y la mente y regenerar el sentido y el yo materiales. Tenemos que despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Nada que sea sensual o pecaminoso es inmortal. La muerte de un falso concepto material y la del pecado, no la muerte de la materia orgánica, es lo que revela que el hombre y la vida son armoniosos, reales y eternos. Los llamados placeres y dolores de la materia perecen y tienen que desvanecerse ante el resplandor de la verdad, el sentido espiritual y la realidad del ser. La creencia mortal tiene que perder toda satisfacción en el error y el pecado para deshacerse de ellos. Si es que los mortales van a aprender eso ahora o más tarde y por cuánto tiempo sufrirán los tormentos de la destrucción, depende de la tenacidad del error. Sea alerta, sobrio y vigilante. El camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida es recto y angosto. Es una lucha con la carne, lucha en que tenemos que vencer al pecado, a la enfermedad y a la muerte, ya sea aquí o en el más allá, pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del espíritu o la vida en Dios. Cada paso hacia la bondad nos aleja de la materialidad y tiende a acercarnos a Dios, el espíritu. Las teorías materiales paralizan parcialmente esa atracción hacia el bien infinito y eterno por una atracción opuesta hacia lo finito, temporario y discordante. Es pecado creer que exista algo que pueda prevalecer sobre la vida omnipotente y eterna y esa vida tiene que ser revelada por la comprensión de que no hay muerte, así como por otras gracias del espíritu. Debemos empezar, sin embargo, con las demostraciones más simples de dominio y cuanto más pronto empecemos, mejor. La demostración final requiere tiempo para su realización. Al caminar nos guiamos por la vista, miramos delante de nuestros pies y si somos prudentes miramos más allá de un mero paso en la línea de progreso. El hecho de que el Cristo o la verdad venció y todavía vence a la muerte prueba que el rey de los espantos es sólo una creencia mortal o un error que la verdad destruye con la evidencia espiritual de la vida y eso demuestra que lo que a los sentidos parece ser muerte no es sino una ilusión mortal pues para el hombre real y el universo real no existe el proceso muerte. El estado físico inalterado de Jesús después de lo que pareció ser su muerte fue seguido por su exaltación sobre todas las condiciones materiales y esta exaltación explicó su ascensión y reveló inequívocamente el estado probatorio y progresivo más allá de la tumba. No tenemos derecho a decir que la vida depende de la materia ahora pero que no dependerá de ella después de la muerte. No podemos pasar aquí nuestros días en ignorancia de la ciencia de la vida y esperar que hemos de encontrar allí en de la tumba un premio por esa ignorancia. La muerte no nos hará armoniosos e inmortales en recompensa de la ignorancia. si aquí no prestamos atención a la ciencia cristiana que es espiritual y eterna no estaremos preparados para la vida espiritual en el más allá. La abnegación por la cual renunciamos a todo por la verdad o Cristo en nuestra guerra contra el error es una regla en la ciencia cristiana. Esa regla claramente interpreta a Dios como principio divino como vida representada por el Padre como verdad representada por el Hijo como amor representado por la Madre. Todo mortal aquí o en el más allá llegará a un punto en que tendrá que luchar contra la creencia mortal en un poder opuesto a Dios y vencerla. Sabemos que todo será cambiado en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la final trompeta pero esa última llamada de la sabiduría no podrá venir hasta que los mortales ya hayan respondido a cada llamada menor en el desarrollo del carácter cristiano la salvación universal se basa en progreso y probación y es inalcanzable sin ellos el cielo no es una localidad sino un estado divino de la mente en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales porque el pecado no está ahí y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia sino que está en posesión de la mente del señor según afirman las escrituras es posible que durante las épocas sensuales no se alcance la ciencia cristiana absoluta antes del cambio llamado muerte porque no tenemos el poder de demostrar lo que no comprendemos pero el yo humano debe evangelizarse dios exige que aceptemos esa tarea con amor hoy mismo y que abandonemos lo material tan pronto como sea posible y nos ocupemos en lo espiritual lo cual determina lo exterior y verdadero la vida es real y la muerte es la ilusión una demostración de las verdades del alma a la manera de jesús transforma las visiones oscuras del sentido material en armonía e inmortalidad el privilegio del hombre en este momento supremo es probar lo que dijo nuestro maestro el que guarda mi palabra nunca verá muerte quitar del pensamiento confianzas equivocadas y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades espirituales del ser ese es el gran logro por el cual eliminaremos lo falso y daremos entrada a lo verdadero así podremos establecer en la verdad el templo o cuerpo cuyo arquitecto y constructor es Dios ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos gracias por escuchar y que Dios les bendiga